Mira que pico ¡Se la comí! ¡Vamos! ¡Vamos, morteros! ¡Mancón! 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 He caído como el ojete Y va a venir... ¡Eh! Pues no viene Tampoco tanta peña ¡Caún es Lugengang! Lugengang va para el medio Coge el soporter Vale, mirando el teclado Como si fuera mi primerito día Acá entra en la de al lado, ¿no? ¿En cuál ha entrado? Ahora no caigo ¡Ojo! Ah, creo que la acabo de ver Puta Acabo de ver por ahí ¡Se va a llevar un vaso caso! ¡Por favor! Escucha, me he quedado sordo, tío El puto soundlock, tío Me he quedado sorda, tío ¿Vale? Unas benditas Hostia, me lo ha explicado, eh Notas, no sé dónde me ha dado ¡Ey! Mis cafeína, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Órale, mi compa! Aquí estamos Primera partidita Acabo de empezar Acabo de empezar directo, tío Lo que no sé, tío Se ha caído más gente Bien, aquí de fiesta ¡Ojo! No curras hoyo, ¿o qué? No No treballes a Wii Joder, me quedo enatorado Con todo, tío No me fío de nada Ni de nadie, tío En plan No he currado el fin de Ah, amigo Vale Yo estoy aquí Le cuidando el perro a mi hermana ¡Ojo! Y nos hemos pegado Un pedazo paseo Esta mañana Que flipas Tío, no me fío Es que no se han de a quedar La gente Realmente tengo Algún single morning Por aquí ¿Juego con SKS y AK? Así que si AK Mis a no gustar ¿Qué raza de perro es? Pues es un Firulais, tío No sé qué raza es, tío Es un mil leches, tío ¿Sabes lo que me refiero, no? Se lo encontró La adoptó mi madre hace tiempo O no hace tiempo Hace... Tendrá este perro Estará con nosotros Desde hace tres años Tres años, más o menos Y luego se lo quedó Mi hermana Oye, ¿dónde le he metido Hasta el vaso caso? Aquí Buah, es que se la ha comido Una KSKS Llevaste también Raza single morning Total, tío Hombre, mochita por dos Quiere ser, tío Os lo puedo enseñar Lo tengo aquí al lado Pero está ahí tapado Coco, ven Coco Ven Está todo sobao Ven, ven aquí Voy a increparlo un poco Espera Sí, sí Míralo Qué más gente ¿Lo veis? ¿Se ve? Sí, saluda ¡Hola! ¡Hola, amigos! El firulais No es muy grande Pero es súper cariñoso Es un cabroncete, tíos A ver, es súper buen perrete Es un amor, tío Solo quiere que le des mimos Se parece al perro de Vicenta De la que... Hostia, pues un poco, sí ¿Qué dices, tío? Yo le llamo Ángel Manuel Su nickname Su nickname es Ángel Manuel Pero más bueno, tío Solo quiere mimos Solo quiere que... Que le toques, tío Contacto humano Todo el rato Hostia, una M4, tú Hostia, tú Me voy Han habido disparates por ahí Ocho Buah, ahora sí que puede haber pillado Es que la Casing Company Y Vokac ¿Cómo va a pasar el avión? Esto está abierto, eh O sea, que por aquí han fumado O está el fumador No ven, Aiden Perrete puto amo, tíos Se llama Coco Oye, le llamo Ángel Manuel Pirulais Tiene mil motes, tío Coronel Napoleón Notas Notas No lleva Punto rojo Este A verás tú Con el AK silenciada Tío, soy yo el único Que cuando juega Mira el teclado Un coche ahí Creo que me puedo subir A este tejado, eh Te puedes subir Eh Vale Prefiero esto Me voy a echar esto Voy a tirar los El Badulak este Que llevo todo gordo, tío Es que no sé si poner Para qué lo vamos a poner En verdad Estoy buscando Si encuentro un comp Uf, qué susto Mira, una flash me hace falta Una compa, tíos Hombre, Olivier Qué desert, tío ¿Qué pasa, pichón? ¿Qué pasa, pichón? Hostia Estamos aquí Uy Hostia Es clunker Cae donde cae eso, tío Voy a cruzar por el otro lado, eh Pese a caer el agua, ¿no? Eh Coche es a tu, tío Eh Momento TORK TORK Degears, tío Gracias por la suscripción Esos dos mesazos, tío Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo, Tete Tengo cosas, tío Míralo, tío Este creo que está en el repetido El que he matado aquí Míralo, tío Está buena puta, tíos Un puto tiro Me la juego Me la choco Muchas gracias, Degears, tío Necesito unas balas del 7 O no, que estaba en el... El crate, el chero La cherdada Me voy aquí Guau, 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 guau Papasotes Eh, mini, buenas Buenas tardes O piedras o al lío Vamos al lío, ¿no? Se está moviendo un coche Se está moviendo un coche Pues vas Pues vas Una AMK Humos Me voy a buscar un coche Me voy a buscar un coche Es el pesado de esto, tío Dando vueltas ¿Qué tal este gran nuevo? Pues la verdad que de momento Todo bien Escudo de orto, tío No, 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 no Vale, voy a jugar a hacer un drive-by Bueno, aquí hay uno con una mini que se enfoca a un par de notas ¡Suscríbete! Bien, tío, intentando matar al nube este, cabrón Le he dado, tío, mucha Mira qué pico ¡Se la ha comido! ¡Vamos, vamos, mortero! ¡Morteraco! ¡Mortero, tete! ¡Hostia, la piñet! Bien, Marcus, tío ¿Cómo estás tú, tío? Había que hacer drive-by piña, tío Mítico Voy a pillar el cerrojo Flashes, zona, humos, piñas Escudo me lo quedo Ahí he venido en YouTube del Best Moments ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Os ha molado o qué? Joder, me lo curré bastante ese vídeo ¿Se le lleva un humo? Que me queda bastante peña viva ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! El del árbol, tío ¡Vamos, la puta! No me quedan humos, ¿eh? Voy a mirar el del árbol si tiene Polankeres ese, tío ¡Sukuka-fa! ¡He nucao! ¡Mierda, tío! Me la ha soltado ¡Me la ha soltado! La roca, ¿no? Que no me fío que me salga uno por ahí, tíos Vale ¿De los coches? Sí ¿Y este cabrón a quién coño estaba disparando, tío? No, no A ver, la granada Ah, la granada de zona no está ahí Fresca O sea, me tiene que venir el pollancre ese Pero el otro pollancre, tío No voy a bustear No voy al otro pollancre, tíos No No puede ser No puede ser Que me baja sin querer, tío Me cago en su puta vida, tío Que me baja sin querer, tío Tío, es que te lo he dicho, tío Vaya F total, tío A ver, a todas formas, macho, le está apuntando bien Como no ha muerto, tío El cabezón, tío El cabezón, tío I don't ever check a tag O